¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por la primera reimpresión, que es la segunda edición, efectivamente, pero me llaman ellos primera reimpresión de libros, y ha tenido mucho éxito, de verdad, yo no esperaba esta respuesta del público lector, y pues muy contento, va a estar en Cuernavaca ahora el día 4 de abril, y el 18 en Clubes Industriales, y nos vamos después a Guanajuato y a otras entidades a presentar. ¿A Puebla? A Puebla también. Y me dijo Alberto Capella, que les manda saludos a todos, que también te lo va a presentar en Tijuana, ¿no? En Tijuana también vamos a estar ahí para presentar el libro, efectivamente. A todo dar. Oye, pero yo quería preguntarte algo respecto al título, a ver, ¿quieres mostrar la portada, mi querido? ¿Qué bueno? Dice, el título dice, contra la regresión autoritaria, Graco. Sí. ¿Qué no sería más bien que estamos caminando rumbo a una dictadura? Yo estoy explicando en el texto, en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Es tu casa, Graco. Y mira, mi querida Beatriz, estoy explicando en el texto, no es un texto contra nadie, muchos tenían la idea de que iba yo a escribir un libro contra López Obrador, ¿no? Simplemente explico el proceso de un joven que en 1968 decide encauzar su esfuerzo político con esta actitud autoritaria y represiva que tuvimos en el 68 con Díaz Ordaz, que coincide curiosamente con ese término de respeto a mi vestidura, es lo mismo que escuchas hoy en muchos momentos, yo creo que por respeto a su investidura, no recibió ayer a la señora representante de las madres buscadoras. ¿Ese estufo es autoritario? Sí, que deje la pala, que la deje ahí en la entrada. Se vistió como beisbolista, que es ella como aficionada al beisbol, ¿no? Para ver si así como vía. A ver si tenemos la foto de Ceci, como vía. Ahí está, ¿está al aire? No. ¿No? Sí, mándalo. Y a Ceci, ¿por qué vienes vestida el día de hoy así? Pues mira, pues ayer no tuve resultados como madre buscadora, y yo me di cuenta que el presidente de la madre buscadora nos atiende, pero atiende, atiende, eh, beisbolistas, entonces, pues el día de hoy vengo vestida de beisbolista para ver si así tengo resultados, y él me puede atender y puede recibir esa pala que yo se la quiero entregar, personalmente a él. No se la voy a dejar en ningún lugar, si no se la entrego a él, no se la voy a entregar a nadie. ¿Esperas que se haya recibido el día de hoy? Pues por lo menos lo voy a intentar, dicen que el que no arriesga no gana, pues aquí estamos, arriesgando todo por a ver qué logramos. Gracias. ¿No ha respondido? Pero fíjate lo que dijo, el presidente dijo que me la deje ahí. Sí. ¿No? Fíjate qué actitud tan autoritaria, y fíjate qué actitud tan majadera. Arrogante. Y tan desprecio, y el desprecio a una mujer. A lo que significa. El desprecio a una mujer que viene buscando, como muchas otras en el país y en el norte del país, sobre todo, Graco, que vienen buscando sin apoyos y sin recursos porque también el gobierno, Morena, les quitó el fideicomiso a las madres buscadoras para que pudieran seguir buscando a sus hijos, cuando menos contando con algún tipo de apoyo económico, se los quita. Y ellas, a solas, muchas veces en contra y criminalizadas por las mismas autoridades de los estados, y perseguidas por los mismos policías de los estados, buscan un pedazo, un pedazo de sus hijos en los cementerios clandestinos. Porque la autoridad no cumple con la obligación de llevar a cabo esa búsqueda. Y cuando nadie les ha dicho a estas madres buscadoras, de manera oficial, ¿cuál es la situación en la que se encuentran sus hijos que ya no están? Oye, pero no hay que ser tan injustos con el presidente López Obrador, porque ya recibió a Estela de Carlotto. ¿Quién es? Madre buscadora, pero de la Plaza de Mayo de Argentina, cabrón. Ah. O sea, eres un hijo de la chingada, presidente. No sé si quedó claro. O sea, a unas madres buscadoras, las condecora el rey España. Tú recibes a la luna de la Plaza de Mayo, y eres incapaz de recibir a Ceci Flores, que es la más fuerte, importante e imponente mujer que está buscando a varios de sus hijos. Te lleva una pala a Palacio Nacionales para que suspendieras todo. ¿Sabes en qué estaba hoy en la mañana el presidente? Hablando de Pancho Villa. Mis clases de historia de México. Me valen madres tus clases de historia de México. Me valen madres. No puede ser que en lugar de estar la señora allá afuera, que pase la señora. Susprendemos ahorita todo. Señora. ¿Y sabes cuál es lo más grave? Lo más grave, Javier, es que no es solamente Ceci Flores. Ojalá fuera nada más Ceci Flores. Tienes en Veracruz a una cantidad de mujeres también, madres buscadoras en la misma situación. Es furioso. Si te vas a Tamaulipas es lo mismo. Si te vas a otros estados de la República en el centro del país es lo mismo. Hay cientos de madres buscadoras que están buscando y reclamando el apoyo de las autoridades y no lo tienen. Hay una absoluta indiferencia, Graco. Así es, y yo creo que, volviendo al texto de mi libro, ya hemos explicado esta actitud que reiteraba, la tentación autoritaria, el estilo autoritario es una manifestación que trasciende en varios personajes, ¿no?, de la vida política y en este caso estamos viendo a un presidente que se niega a reconocer lo que está ocurriendo en el país y que la expresión misma de que me canso ganso es la más dura y más clara actitud de autoritarismo, ¿no? Como un jefe de Estado se plantea que lo que él quiera hacer se va a hacer porque así lo decidió él. Me canso ganso. Me canso ganso. Entonces, a ver, estamos sin duda... Pero yo quiero volver al libro para explicar algo que es interesante porque tú me preguntas por qué la regresión si no estamos viviendo una situación ya de esas características. Lo que yo trato de explicar es el papel de la izquierda porque en ese momento, después de los años 60, 70, éramos perseguidos. No teníamos derecho a la legalidad. Los únicos opositores reconocidos era el Partido de Acción Nacional que nace en 1939. Y por un... inspirado en un gran demócrata liberal que es Gómez Morín, que es parte de toda esta playa de intelectuales de la Revolución Mexicana. No es ajeno a la Revolución Mexicana, Gómez Morín. Y toda esta lucha por la legalidad, porque no queríamos ser guerrilleros, sino tener el derecho que teníamos en la Constitución a participar libre y abiertamente, nos llevó al encuentro con un político extraordinario que fue Jesús Reyes Heroles, quien convocó a la primera reforma política cuando se desnudó el rey, cuando se desnudó el rey, López Portillo. No tuvo opositor. Fue único. Fue candidato único. Y duraban seis meses las campañas. Y Acción Nacional decidió no participar por primera vez en una elección presidencial, ¿te acuerdas? En la historia. Y esto lo puso de manifiesto que ya el sistema político, el régimen político se había terminado. En ese momento, Reyes Heroles nos invita con una frase extraordinaria que no olvido y que cito en el libro. Cuando dialogamos con él es de que hay presentes que son pasado y hay presentes que son futuro. Escojan. Pues vamos al presente que es futuro, ¿no? Vamos al presente de ir a una reforma. Y se agregó después lo de la amnistía también a los presos políticos de ese momento, que eran muchos. Desaparecidos otros muchos, tantos más por la famosa Brigada Blanca. Pero recuérdala a la gente que parte de esa reforma, de la LOPE, era para darle participación a las minorías democráticas. Claro. Te estoy diciendo exactamente, vimos al futuro democrático. Exacto. Y vimos en la apertura, el registro del Partido Comunista, que todavía teníamos los destructores de la Guerra Fría. No era fácil que en un país vecino de Estados Unidos registra al Partido Comunista, como se fue registrado con una decisión. Con el nombre del Partido Socialista Unificado de México ya en aquel momento. Y se registra el PST, más tarde Berto Castillo, PMT, los trotskistas del PRT que lanzan a Rosario Ibarra de Piedra como candidata presidencial. En fin, se fueron abriendo las puertas de la participación política y civilizamos la lucha política. Decía Reyes, pero es una expresión coloquial. Prefiero que aquí se agarren a discutir, que se estén echando de golpes y balazos en las calles. Claro. Queremos que estén aquí en la legalidad. Tienen derecho a ello. Y fíjate, muy interesante, tú como abogado lo debes entender todavía mejor, porque es un gran estudioso del derecho, que establece en la Constitución una figura de que los partidos son entidades de interés público. Claro. Y eso te habla de un sistema de partidos que están planteados inexistentes en México. Después de esto, viene como todo régimen político, el asesinato o el magnicidio, como se quiera llamar, sigue todo debatiéndose, pero evidentemente es una conspiración de las propias filas del gobierno de Salinas de la muerte de Colosio. Como ejecutan a Colosio, muere el carnal Posadas antes, en Guadalajara, en una confusión. ¿Cómo no en el aeropuerto? Con el aeropuerto, con el Chapo, famoso Chapo, hoy tan querido. Tan respetado. Porque dices tú que la madre buscadora no se ha recibido, pero sí saludó a la madre del Chapo, ¿no? Sí. Sí fue a verla. No solamente recibíla, sino fue a verla. Sí la fue a ver. Por cierto. Y entonces yo creo que lo importante de todo esto es que ese régimen político que nació en 29 con Elías Calles, con el PNR, nació del asesinato a Álvaro Obregón. Claro. De este asesinato del propio Colosio, viene una crisis profunda del régimen, de un régimen que tenía aprobaciones del 70%, ¿eh? Sin duda. Y un presidente Salinas, muy parecido a algo, hizo un programa, ¿no? Hoy se llama, ¿cómo? Era... Era Solidaridad. Solidaridad. Ahora se llama... Bienestar. Bienestar. Pero con un nivel aparentemente de gran popularidad. Y estuvo en crisis la elección misma, con levantamiento zapatista, con todo esto que pasó. Sí, pero ese mismo año, acuérdate que entró en vigor el Tratado Libre de Comercio. Y entró el Tratado Libre de Comercio, que fue, para mí, yo combatiéndolo, un viraje que hoy hay que reconocer, nos ha permitido ser parte de una realidad económica que globalmente tiene a México en otra liga económica y en otras circunstancias. Pero, finalmente, lo que hay que ver de esto es que el régimen político se va modificando. Bueno, y de hecho, perdóname la interrupción, pero después de que tuvo que entrar al quite Ernesto Zedillo, inmediatamente después, no obstante la buena calificación que tenía y un crecimiento del 7% de la economía cuando Zedillo deja el poder, viene la alternancia política y viene la normalidad democrática con la llegada de Vicente Fox. Claro, porque, efectivamente, en 97 gana Cuauhtémoc Cárdenas. Y 97 gana Cuauhtémoc Cárdenas y pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Y pierde la mayoría calificada, efectivamente, por primera vez en la historia. Oye, oye, Graco, pero yo creo que es muy importante leer tu libro a la luz de lo que está sucediendo. Ahí voy, porque yo conozco a López Obrador, lo conozco en Tabasco, somos también originarios. Medios. Y cuando el ingeniero Cárdenas tiene tal resultado en 88, yo le planteo que hay un expresidente del PRI, que es López Obrador, que estuvo con González Pedreo y que podría perfectamente participar con nosotros y generar una situación favorable a lo que habíamos empezado con la elección presidencial. Pero hay un detalle de esto muy interesante. Imagínense el vigor ciudadano, la fortaleza de los ciudadanos, que en un régimen donde el famoso Manuel Bartlett habla de que se nos cayó el sistema, cuando las cifras son adversas al candidato oficial, que los ciudadanos van a las urnas, y van a las urnas en condiciones impensables, porque no había árbitro ni nada. No, no, no. Pero ahí está la fuerza, ¿eh? Ahí está el topo. El topo este que camina, que no se ve, que hoy en las encuestas no quieren dar la decisión por dónde va. La ciudadanía, dices. Esta ciudadanía que está abajo, trabajando, trabajando y comunicándose de boca a boca, que está observando lo que está pasando. Y que está llenando plazas y está llenando calles. Y que está llenando plazas y calles, claro, ahí hemos estado y hemos observado. Bueno, este último acto de mujeres fue más fuerte que otros. Qué bárbaro, sí, sin duda. Esos son señales ya inequívocas de que estamos viviendo un proceso. Un despertar. Donde los ciudadanos se van a sobreponer a todo este aparato y a toda esta política y a esta arrogancia, a esta polarización y descalificación, porque todo el tiempo tú observas que si tú opinas, estás estigmatizado y descalificado. Entonces, hoy estamos, perdón, después de la reforma política que se hizo, en una condición de que el presidencialismo ha llegado a su fin ya en México. A ver, a ver, Graco, a ver. Tú bien mencionas el caso del 68. Esta izquierda, entre comillas, que supuestamente representa el movimiento del presidente López Obrador, con mucha frecuencia se monta en el 68 para tener un pretexto para descalificar al pasado. ¿Tú considerarías que en este momento México está peor? ¿El autoritarismo que hoy está viviendo México es peor que el que vivió en la época de Díaz Ordaz? Mira, el autoritarismo es autoritarismo y se disfraza de muchas cosas. Yo en el libro defino que no estamos ante un gobierno de izquierda, es un nacional populismo. El de López Obrador o un neoliberal de Closet, como dice el economista explicando la política económica, no ha tocado ni con el peta de una rosa a los empresarios, ha reconstruido su relación con la mafia del poder, del poder, y le llama a ella, y otros que llaman también, yo llamo nacional populismo, llaman también el autoritarismo neoliberal. Esto es, no es un gobierno de izquierda. No es un gobierno que tenga una connotación, porque lo más difícil para López Obrador en esa conversación con el ingeniero Cárdenas que yo le presento en 88, es que le pide una sola condición, renuncie usted al PRI para ser candidato nuestro. Tardó algunas semanas en hacerlo, pero lo curioso es que yo llego a la conclusión con el tiempo, que nunca había dejado de ser miembro del PRI, de ese PRI de los 70. Andrés. Claro. López Obrador, tú tienes una actitud de utopía del pasado, le gusta mucho también. Y tú puedes verlo hoy, lo que ha pasado con Pemex, es lo mismo. Bueno, pero viste las loas a Pemex ayer, perdón. Pero está, lo han quebrado, es un barril sin fondo, y sobre todo es aquella imagen de López Portillo, perdóname. Claro. Preparémonos para la abundancia. Tienes razón. Y acabó endeudando al país. Hoy estamos en una deuda histórica. Vamos a llegar al 50% y las finanzas públicas están hechas pinole. Quien recibe el gobierno próximo va a tener una gran dificultad para mantener todas estas obras faraónicas. Sí, porque no van a tener utilidades las obras. O sea, además, contrario a lo que dice el artículo 73 de la Constitución, no estás adquiriendo deuda para proyectos productivos. Exactamente. Eso es una obligación constitucional. Claro. Entonces, 1.9 billones de pesos en 2024. ¿Para qué? Para tirarlos a la basura. Eso no se vale, Cam. A ver, pero déjame regresar un poco a este tema de si nacionalismo populista o etc. Yo siento, yo siento, Graco, que al definirlo como nacionalismo populista, un poco estamos minimizando el riesgo que representa este régimen o el proyecto de López Obrador. A ver, sí, efectivamente, el PRI fue un régimen, encabezó un régimen autoritario, muy presidencialista, absolutamente, pero yo creo que nunca vimos, por ejemplo, el ataque a los poderes como se ha dado en este régimen. Específicamente, por ejemplo, al Poder Judicial, específicamente a la Corte, la intención de destruir todos los controles constitucionales, pero además la evidente intención de un presidente que ha venido desde el 1 de diciembre del 2018 pavimentando el camino para o reelegirse el que no le salió o para simple y sencillamente mantener y prolongar un proyecto político que amenaza, en mi opinión, de ser cada vez más radical. Déjame distinguir también una cosa, Beatriz. No estigmatizando, yo no hago por un estigma del PRI, porque ese PRI, hubo un PRI que negoció, un PRI que construyó, un PRI que acordó las reformas, que acordó con el PAN y con el PRD las reformas de crear el IFE, de crear el INE, de hacer un sistema que diera certeza, equidad, legalidad, al proceso electoral, que abrió el paso de la transición democrática también en nuestro país y López Obrador no podía ser presidente si no es gracias a eso también. Logró que un INE anunciara el resultado electoral sin ningún titubeo, sin ninguna maniobra, sin ninguna duda, Lorenzo Córdoba en este caso, como lo hizo Goldenberg con respecto al propio Vicente Fox. Cuando él obtiene ya el triunfo... No, 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 Fox no era Goldenberg. Era Goldenberg, Pepe Goldenberg, claro. Pepe Goldenberg fue el primero, luego vino Luis Carlos Ugalde. No, Ugalde fue en el 6. Ah, tiene razón, Luis Carlos Ugalde es en el 2006. Sí, en el 2006. Y el 2000 fue este... Sí, era Goldenberg. Es un perdón. Y creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Es decir, hay un avance, una que hoy se pretende regresar, que se quiere destruir. Lo avanzado. Y mira, no hay quien es más lejos. Hay que ver las propuestas legislativas que hizo. Esas 20 propuestas de iniciativa... Las reformas constitucionales. Que llama él la... ¿qué? La... la cuarta... La... El segundo piso. El segundo piso o la cuarta, lo que llama el segundo piso, es Claudia lo llama así. Sí, el plan C. El plan C, exactamente. El plan C. Esto es el programa de la regresión. Es terminar con la corte, partidizando las elecciones a los ministros, esta locura. Basta ver a la señora Batres en la corte, es de pena ajena. Sí, sí, es de vergüenza. A ver, Graco, es más que una regresión. Es más que una regresión porque, fíjate, tú estás diciendo y lo dices correctamente. El PRI, con todas sus fallas, construyó las más importantes instituciones. Sí. Participó del diálogo y el acuerdo con todos. Y F fue un creador de instituciones y de instituciones democráticas. Y siempre estuvo gobernando a partir de una constitución, la del 17, liberal y democrática, que mal o bien terminó respetando. No es ordinario. Este no es el caso. El caso hoy es que se está hablando ya de una nueva constitución, que lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, que forma parte ya del proyecto de Sheinbaum, entre cuyos puntos más importantes está que ahora los ministros, jueces y magistrados sean electos por medio de voto popular, simple y sencillamente para que Morena termine imponiéndolos. Es decir, quieren una constitución como traje a la medida de ellos. Entonces yo creo que más que de una regresión autoritaria, porque vas a regresar al partido hegemónico único. Bueno, explico, en eso hay una regresión. Tú vas a acabar y el concepto, y lo que añora él es que ese partido llegó para quedarse y quedarse varios exenios. Vaya, varias generaciones. Vaya, varias generaciones. Pero lo que dice Beatriz Graco, no, yo sí estoy de acuerdo con ella. ¿Quién creó el Instituto Mexicano del Seguro Social? El Infonavit. ¿Quién creó verdaderamente, vamos, quién fortaleció al Congreso de la Unión? ¿Quién hizo esta reforma a la ley de organizaciones y procesos electorales? Y cuando estaba en el apogeo del gobierno y del poder, el PRI, todos los gobernadores eran PRIistas, todo el Congreso era PRIista y tal, y el PRI, lejos de servirse con la cuchara grande para decir, y aquí nos perpetuamos y no le movemos una coma a la situación, tú has descrito muy bien a don Jesús Reyes Heroles. Ellos fueron los que abrieron las puertas a que hubiera una presencia de los plurinominales. Por eso no se vayan con la finta de que sí que chinguen a los plurinominales. No, porque es la expresión de las minorías en la democracia. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con Beatriz. Más que una regresión, es un vuelco hacia un autoritarismo tipo Venezuela. ¿Ves? Sí, claro, puede ser eso. De ese tamaño. Ve, nada más en Venezuela que le niegan ahorita la participación a la candidata opositora, bajo cualquier pretexto, en un tribunal a modo que justifica que la señora... A Corina Machado, ¿no? A Corina, ¿no? A Corina Machado. Mira, fíjate una cosa, y tú debes de saber muy bien de esto, Graco, porque además de haber sido un muy buen gobernador de Morelos, pues fuiste... Morelos es un estado fronterizo con Guerrero. Fíjate lo que ocurría en los regímenes del PRI y que hoy no sucede. Cuando hoy, ayer todavía el presidente volvió a abrazar y volvió a proteger, a expresar su protección a la gobernadora de Guerrero, a la que dijo que no está sola. Hazme un favor, ¿no? Tiene hecho el Guerrero un desorden, una situación absolutamente ingobernable tomada por la avionesa, pero no está sola y vamos a protegerla. Fíjate, y una más, y tú sabes de esto mucho más que nosotros, en marzo del 66, de 1966, Rubén Figueroa tuvo que renunciar por el asesinato del caso de Aguas Blancas. De Aguas Blancas, claro. Punto número uno. En el 1998, Zedillo destituye al secretario de Gobernación, que en ese momento era Choifet, por el caso de Acteal. Y luego el mismo Zedillo también le pide la renuncia a Eduardo Robledo, gobernador de Chiapas, como una condición que impusieron el ZLN para terminar de pacificar al Estado. Fíjate las decisiones que en su momento tomaron presidentes priistas para garantizar la gobernabilidad en los estados. Y hoy, tienes a una gobernadora. Absolutamente inútil. Evelin Salgado, que ha sido promotora, cuando menos tolerante, de la violencia encabezada por el crimen organizado, de la penetración de Guerrero por el crimen organizado, y en lugar de llamarla a cuentas y decirle, señora, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Guerrero? Y vamos a poner ahí en orden. Y si usted no puede, ¿se va? Y dice, no estás sola, Evelin. Yo te protejo. Y lo ha hecho con todos, lo ha hecho con el propio Cuauhtémoc Blanco, con Ricardo Primavera. Con Cuitlágua García. Tienen una investigación, están investigando a mí, y le encuentran que el investigado es Cuauhtémoc y otro socio este. Sí, así, claro. Y tienen unas 300, 400 millones de pesos depositados en bancos extranjeros, y va a decir que no, que él cuenta con él y que cuenta con su respaldo. Porque todos son sus cómplices, hombre. ¿Y ahora, y a dónde va Cuauhtémoc Blanco después de esto? ¿No a la cárcel, eh? A la protección. A la Cámara de Diputados, para tener fuero. Así, están buscando la protección para poder mantener la impunidad. Pero lo interesante del libro, finalmente pienso yo, que lo escribí, creo que es interesante, es contra la regresión autoritaria, es sobre todo el que podamos ver que hay una condición que hay que mantener en este momento. Cuidado con el pesimismo. La estrategia del régimen es derrotarnos de antemano a los ciudadanos. Mucho cuidado, porque eso es lo que nos puede llevar a esa regresión, a esa situación. Porque el pesimismo es efectivamente lo que permite que el autoritarismo se fortalezca. Lo que tú dices fatalmente es imposible ganarle a Morina. No, velo, ve las encuestas. No, mira, ve los programas sociales. No, ve los adultos mayores que les dan su dinero como nunca antes, cuando eso existía desde antes. Desde antes, hombre. Pero no se lo da a él. Pero has hecho creer con estos servidores de la nación que han ido haciendo propaganda todos los seis a cinco años que lleva este gobierno, casa por casa, de que esto se lo deben a López Obrador y al gobierno... Como si fuera de su bolsa. Sí. Y lo que piensan es que con eso ya tienen controlado la situación. Ya tienes a los viejitos con... Ya se van a votar, ya. Ya no hay vuelta de hoja. No. Hay una realidad. Porque salen a la calle y le matan a sus hijos. Así es. Porque van al seguro social y no hay medicamentos. O van al seguro... Ya no hay seguro popular, no hay nada. No sé qué ahora... No hay nada. No sé qué sea ahora... IMSS Bienestar. IMSS Bienestar. Y se gastan de sus pensiones el 30 o 40 por ciento en medicamentos. Se está privatizando la salud. Tampoco son... Eso no son tarugos, hombre. Están diciéndole al encuestador... Sí, sí, yo. Aquí me quedo. No se preocupe. Porque tengo temor de que me quiten, sí, si les digo. Pero a la hora de la hora... Por eso es muy importante esta propuesta que se ha hecho. Hay que hacer una campaña. Que no haya celulares. Porque ya he encontrado yo muchas versiones de mucha de la gente que era que estaba presentando el libro y platicando que han dicho que lo que están haciendo es que tienen que... Toman una foto. Tanto la maña. Con la foto. Con la maña. O con los servidores de la Nación tienes que entregarle y mandar tu foto. Para que te paguen. Para que te paguen. O para que... No te maten. No te maten. Por eso, déjenme nada más aquí sí quiero hacer algo abundando en el tema del entusiasmo, del ánimo. El optimismo. El optimismo. No sé si leyeron el domingo y si no lo han leído por favor se los recomiendo ampliamente este texto de Enrique Krause que se llama Este arroz no se ha cocido. De una explicación y una exposición de ideas de por qué no podemos darnos ya por vencidos de que este arroz no se ha cocido de que esto no ha terminado de que estamos en plena campaña y que Xochitl se está acercando y que la otra no puede moverse sin la autorización de su patrón y que entonces no nos desmotivemos porque esa es la estrategia del presidente que ya que todo mundo diga no hay nada que hacer ya mejor vámonos de vacaciones ya no hay que salir a votar ya todo está dicho y no es cierto y eso me lleva a la segunda parte no le crean por favor a la encuesta de reforma del día de hoy ¿cómo cómo extrañamos a Lorena Becerra en reforma? ¿cómo extrañamos a Lorena Becerra que era la que levantaba las encuestas? Les voy a dar dos datos miren según esto ¿ustedes creen que esto es real? ¿que subió 11 puntos la aprobación presidencial de diciembre a marzo? ¿ustedes de veras creen que esto es cierto? ahora no así oye quizás sí sí vamos a ver la metodología que usaron porque también hay que leer así como en las medicinas la letra chiquita sin albur fíjense nada más encuesta nacional en vivienda realizada el 6 al 12 de marzo a mil adultos ¿se acuerdan cuando vino Sergio Zaragoza? ahí está perfecto muchísimas gracias ya la tenemos en pantalla a mil adultos cuando vino Sergio Zaragoza de México elige su encuesta era de 10 mil personas este es de mil punto número uno en la república punto número dos tasa de rechazo 47% es decir la mitad de la gente a la que se le acercaron no quisieron contestar ¿a quién chingados quieren engañar? ¿a quién quieren desmotivar? y claro dicen le lleva 24 puntos de ventaja este Claudia Sembama a Solchik la mitad no contestó la mitad no contestó y nada más son mil malditas preguntas hombre dices muy bien dices muy bien encuestados encuestados dices muy bien Javier porque efectivamente yo creo que hoy como están las cosas y como están las encuestas tenemos que ver no solamente lo que están mostrando supuestamente las encuestas sino la intencionalidad de las encuestas y aquí evidentemente la intención efectivamente es desincentivar el voto y crear una sensación de que efectivamente esto ya que se resolvió efectivamente la intención de esta encuesta es dar por sentado que la elección ya esté decidida crear la percepción de que Sheinbaum va a superar a López Obrador en votación fíjense nada más y luego también algo muy preocupante promover que Morena se va a llevar tanto la presidencia como el Congreso es decir hay debajo de esta encuesta toda una intencionalidad pero a ver demos por sentado Graco demos por sentado ¿prende es una cuotación? ¿eh? una cuotación si tú revisas el resultado electoral de López Obrador de elección del 18 la distancia entre lo que obtuvo de votos en el Congreso su coalición y él es enorme es fácil de 10 puntos y ellos construyeron en el 2018 cooptando del PRD y cooptando de otros partidos su mayoría calificada ¿me explico? no es cierto que esa votación se reflejó en el Congreso no es cierto eso es un dato muy importante y el segundo dato es que la elección del 21 después la que sigue del 18 pierden el Congreso técnicamente hay más votos de la oposición 2 millones de votos de los que obtienen Morena esos son los datos duros de la realidad ciudadana que se ven en las urnas y déjame agregar algo que es muy fácil si la tasa de rechazo es 47% que es 50% esta encuesta le preguntaron a 500 personas en toda la república si somos 32 estados entre 500 encuestados creo que estás hablando 4 por estado o 5 por estado o 6 no me importa no más ahí las matemáticas no son no no pero no más nada más dividan 500 entre entre 32 estados ¿cuánto es? 500 entrevistas entre 32 estados ¿cuánto? 15.6 no 15 o sea imagínense el estado de Chihuahua 7 en Chihuahua 4 en Moncloa 4 en Ciudad Obregón no tiene validez pero si la intencionalidad de la que está hablando Beatriz lo que tiene es mala leche eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que saca de onda porque siendo el reforma un periódico de oposición dio las pompas a ver pero además hay otra cosa también Carlos me parece que esta es una ofensa a la inteligencia de la ciudadanía porque esto ¿qué quiere decir? a ver Graco quiere decir entonces que la ciudadanía no se está dando cuenta por ejemplo de la violencia que hay en el país no se está dando cuenta de la presencia del crimen organizado en cada uno de los estados y cómo está afectando su vida personal quiere decir lo que tú decías Graco que entonces la gente tampoco es totalmente omisa que si va a un hospital público ahí no hay medicamentos y no hay manera y salen contentos ¿no? a ver ¿qué es lo que está tratando de decir también esta encuesta? que no hay ciudadanía que no hay una sociedad pensante que no hay una sociedad activa y contrasta esto con lo que está sucediendo la presencia de ciudadanos organizados en las calles y en las plazas donde el activismo social está creciendo como nunca pero además ya tuvimos a nosotros a Massive Color y también a Sergio que vino y la diferencia son 7 puntos y 6 puntos de ellos dos fíjate este es el tracking diario que hace Roy Campos Mitofsky ¿no? el economista dice se prolonga mala racha está en 54.2 la popularidad de López Obrador contra 45.7 ¿me puedes decir en qué se parece a la de la reforma? no nada en nada es decir por favor no caigan en eso vamos a concentrarnos en lo que estamos como bien dice Graco el optimismo si se puede ya lo mismo pero la derecha está ahorita en 45 ¿eh? no en 54 no, 54.2 esta es la negativa el desacuerdo saca la diferencia entre negativa y positiva tienes más 12 o más 11 si más 10 9 más 9 8 8 porque 46 5 7 46 ¿cómo 8? 8 8 nada ¿sabes cuánto tiempo se desvanece esto? hombre entonces por eso no y además cuando salgo el clima de inseguridad ¿sí? ¿cómo está la seguridad? peor 47.3% mejor 29.9 a ver por el amor de Dios la evaluación del trabajo del gobierno están reprobados gobierno reprobado presidente popular ¿qué tal? perdón tampoco tan popular porque ya lo vimos ya lo vimos ahorita el jueves pasado vimos las encuestas de el promedio de aprobación de presidentes desde Cedillo a Andrés pinche Andrés está abajo nada más le gana a Peña nada más Fox Cedillo Calderón le ganan por cuatro puntos ahorita o sea tampoco creas que es la idea es la idea mira también el propio reforma que pone su encuesta aquí arriba de lo que tú quieras su primera nota su nota principal de Capitanaco a jefa policía que en Pátzcuaro o sea esto es terrorismo cabrón por amor de Dios todos los días todos todos los días hay un evento de estos y ya murió otro candidato ya acaba de morir ayer pero de esto no se está dando cuenta la gente regresando un poco a tu libro de la regresión autoritaria tú sientes que la sociedad mexicana está percibiendo porque vamos partamos también de lo que están diciendo estas encuestas que sabemos que tienen una intencionalidad pero a ver tú sientes que la gente está ha logrado hacer una distinción o un paralelismo entre el autoritarismo que hay en este momento esta regresión autoritaria que estamos viviendo a esto en este momento y sigue considerando que el PRI fue más autoritario que el régimen actual mira yo pienso que tú puedes revisar históricamente que la legitimidad del PRI o del PNR o el PRM era la revolución mexicana no el sufragio cuando el sufragio se comete en la legitimidad de la competencia es importante reconocer que hemos entrado a un estadio civilizado y democrático diferente al que teníamos antes a una democracia que si bien social no era una democracia política diría Enrique Krause una democracia sin adjetivos solamente hay democracia no hay una de una y otra de otra o a cambio de una le quitas la otra la política la ciudadana y das tu derecho si creas tu instituciones importantes eso es muy válido pero no hay que la democracia la libertad es fundamental en todo país y en la vida misma de las sociedades y ese motor de la libertad y del ejercicio libre del sufragio es lo único que nos puede mantener como sociedad y esto es lo que está te digo si en 88 ante condiciones mucho más adversas surgió la gente a votar y le salió a la gente a las calles y mantuvimos una situación de cambio político tan importante ¿cómo no hacerlo? de ahí a partir de ahí digo ¿cómo no ver ahora que en condiciones de competencia no hay una competencia? pues claro que la hay que ya llegó para quedarse esto pues me parece más parece me parece más similar al lenguaje de de aquellos que pensaban que estaban eran eternos como dijo Fidel Velázquez si a balazo llegamos a balazo nos vamos oye ¿y cómo ahora se van a ir si por votos llegamos por votos nos vamos a ver pero tal parece que no hay precisamente la intención de respetar el resultado electoral en caso de que Morena pierda y yo te lo digo es otra parte de la estrategia a partir de lo que dijo el presidente hace una semana viene un golpe de estado de parte de mis adversarios van a utilizar al poder judicial para asestarnos un golpe de estado ¿tú cómo interpretas eso? porque está observando una realidad que claro que la observa que todos la vemos no estamos ciegos el descontento en la realidad imagínate en Morelos por ejemplo ayer matan al despachador de los camiones de la caña de la zafra un producto importantísimo de caña de azúcar de azúcar en el estado de Morelos es un precedente en la vida de Morelos porque están cobrando entorsionando a los camiones si no pagas tu cuota te matan matan al despachador ese es el anuncio va a cerrar el ingenio pues que la gente está ciega ahorita en Morelos la gente está totalmente consciente de que eso nunca había pasado y está pasando ahora con toda impunidad porque los abrazos son a los delincuentes y no se protege a la sociedad no se abraza a los ciudadanos no se protege a los hijos de los se abraza abraza al compadre al gobernador no pues al que protege y así y es la cadena de complicidad por eso lo que decías hace un momento de cuando dice Evelyn no estás sola presidente eso se lo tiene que decir a la gente no a la inútil gobernadora al que tienes que decir no estás solo es al padre de familia al agricultor al chofer del camión al pobre cabrón que están todos los días extorsionando bajándole su dinero amenazándolos matándole a sus hijos desapareciendo ahora vean esto que está en la primera plana hoy del periódico La Razón gobierno ajusta cifra de personas desaparecidas pasa de 120 mil a 99 mil ¿por qué? para que ahora desaparecen desaparecidos para que tengan otros datos y ya chingamos claro así de simple manejan las cifras de acuerdo a su conveniencia claro cambiaron de metodología aparecen y desaparecen fíjate como que cambiamos metodología es que ahora le vamos a preguntar puerta por puerta si les hace falta que si hay algún desaparecido en esta casa o no no tienen madre no no es una manera de construir una conversación y la repetición de mentiras y mentiras que quieren convertir en verdad esa es la realidad conocemos muy bien eso históricamente y creo que lo que estamos lo que hay que plantearnos hay que insistir y yo por eso reconozco el esfuerzo que han hecho ustedes estos años Carlos y Beatriz y Javier es de que mantengan abiertos espacios a pesar de lo difícil que ha sido y duro que ha sido tan polarizado y tan complejo esto con tantas descalificaciones y presiones a muchos amigos seguramente tú y yo les han dicho no ni siquiera voltees a ver a Carlos ya porque el SAT no se está pasando está investigando está investigando claro y fuerte si no claro es el estilo es la manera tenemos que plantearnos que con esto que aquí estamos haciendo y construyendo esos espacios se mantienen también a un nivel de la sociedad que no se perciben yo llamo por eso el topo el topo anda por debajo y cuando se dan cuenta pum se les cayó la tierra porque hizo el topo ya trabajó el topo ya funcionó el topo ya hizo lo suyo y estos son los ciudadanos fíjate que nadie está diciendo la verdad de lo que está digo hay quien la diga con convicción de un lado y de otro pero que tú hagas efectivamente y decía otro analista de encuestas muy serio que lo que estaban haciendo era ir exactamente donde están los lugares de las gentes que señalan previamente donde saben que van a contestar afirmativamente afirmativamente y que no es por la convicción sino por el pero mira yo sé algo que se llama sentido común porque hablan tanto de Xochitl porque hablan tanto de Santiago Taboada a la oposición si le sacan 40 puntos porque hablan tanto y está pasando en Morelos con Lucy Mesa va a ganar ella y lo mismo está pasando en Puebla está pasando en Veracruz está pasando en todos lados empieza a haber una conversación ciudadana muy interesante y yo la estoy percibiendo porque ahora que estoy en esta tarea de volver a movilizarme en términos bueno he estado en el Frente Cívico Nacional hemos ido a las marchas hemos ido a todo lo que haya que ir y estar pero lo más importante de todo esto es que no hay que perder el optimismo hay que mantenernos optimistas porque si nos nos derrotan estas personas de antemano vamos a perder todos el futuro y el futuro está en nuestras manos decidiendo de la manera correcta de la manera en que pensemos en la familia en nuestro futuro en nuestros hijos en la educación que está deshecha en la salud que está destruida en todo esto que razones hay para seguir con esto solamente el autoritarismo es la única razón dices bien Graco no hay que perder el optimismo y yo agregaría no hay que perder el activismo es decir porque necesitamos seguir moviendo y movilizando el voto mira a propósito del optimismo que no debemos de perder hay razones para no creer en las encuestas fíjate ahorita que estás platicando esto es recordando el caso del no en Chile con Pinochet fíjate cuando Pinochet propone que se haga un referéndum para decidir para que la ciudadanía decida si debe de irse o debe de mantenerse en el poder la sociedad organizada junto con los partidos políticos de oposición se organizan y arman una movilización impresionante a nivel nacional en Chile solamente con una palabra fíjate porque la pregunta era si o no debe de mantenerse y la palabra era no tapizar todo con la palabra no pero además las encuestas decían que estaban prácticamente cerradas y el día de la elección él no rebasó de una manera impresionante a propósito del topo que tú mencionas ese topo ese activismo social que no se ve aparentemente no se ve pero que está de casa en casa que está en las recámaras que está en los negocios que está en las calles que a lo mejor nadie escucha pero que puede decidir sin duda lo que va a ocurrir el 2 de junio en las urnas y donde puede dar el triunfo sin duda a decir no a más autoritarismo o no a una regresión autoritaria yo diría también Beatriz mejor digamos si a una vida mejor si a la democracia si a la democracia si a que haya un sistema de salud si a que haya mejor educación para que es la mejor inversión para nuestros hijos si a la vida si a la vida fíjate algo tan elemental si a la vida que no sigamos viviendo este infierno si a la libertad por supuesto que no sigamos viviendo este infierno de noticias diarias de muerte pero eso es lo que eso es lo que de violencia no podemos normalizar eso a eso voy yo insisto en una expresión no podemos perder la capacidad de asombro de indignación y de frustración ante las cosas que vemos a diario no puede ser ya parte del paisaje cotidiano que digan ¿cuántos murieron ayer? 69 ah pues no estuvo tan mal porque antes fueron 80 entonces 69 homicidios dolosos no jodan por dios no nos acostumbremos a eso es la barbarie por eso Javier la pregunta cuando vienen estas encuestas como las que estamos comentando es que entonces significa que a los mexicanos no les importa esta ola de sangre hasta que te toque a ti o a tu familia claro es en serio o que te cierres el negocio pero mira hoy estaba presentando las cifras hoy comenzaron con las cifras alegres ya sabes la secretaria de seguridad pública y entonces hace una pinche combinación parecía que va bajando empieza a mezclar cifras del INEGI ya después pasa a la cifra del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública regresa al INEGI quita el número que pensaste cabrón y entonces ahora si vas a ver como estamos mejor que con Peña Nieto ¿a quién quieren engañar? esto es tan fácil como cuántos putos muertos llevan en este sexenio compáralo contra cualquier otro sexenio y se acabó ya dejen de hacer cifras alegres para engañar a la gente y luego te digo este idiota del presidente hablando de Pancho Villa ¿a quién carajo les importa tus clases de historia? que se ponga a trabajar que reciba a Ceci que de veras tenga un poquito de eso de empatía que eso es lo que no tiene este presidente no le duele el dolor ajeno y el dolor evitable ¿sabes que no hemos saludado a Dalia? ya sé es por tu culpa ahora es mi culpa ¿quién invitó a Graco? yo ¿y qué dijo? ¿cómo empezó Graco? buenos días con mi libro y se arrancó con su libro no fue de Graco todo es culpa del ayun cabrón no hables ahorita no hables ahorita del Kings League Cuervos va en último lugar ¿sí? sí también con ese pinche nombre bueno ¡hey! a ver Dalia querida buenos días a ver quedé con nuestros amigos del chat que la meta de likes era 9000 ya vamos en 6100 entonces estamos muy cerca vamos muy bien vamos a buen ritmo con los likes en este momento somos 13 mil perdón 200 personas conectadas entonces por favor ayúdenos con sus likes recuerden que son muy importantes y también ya tenemos algunos comentarios a ver a ver primero José Luis Sánchez nos manda una aportación muchísimas gracias Leticia Guizar también nos manda una aportación muchas gracias y comenta hay que sugerir al INE mamparas semi-transparentes Zenia Aurichsas también nos manda una aportación muchas gracias y comenta en el Reforma Digital dijeron que el 46% no quiso contestar la encuesta entonces no sirve de mucho esa encuesta y Viquita Pure nos manda una aportación muchas gracias y comenta hay varios análisis en X donde de acuerdo a la información presentada por las encuestadoras al INE levantan sus cuestionarios en zonas morenistas Aimee Rivera comenta quieren desalentar el voto con sus encuestas compradas y cucharadas están desesperados por eso tenemos que salir a votar si no queremos que las imágenes de Cuba que hoy vemos sean más de México y por último tenemos la aportación de Stephanie Hostos muchas gracias adivina cuál es gracias Dalia adivina cuál es uno de los trending topic en este momento en México a ver Lorena Becerra la que era encuestadora de reforma que ya no está en reforma el trending ¿qué dice? pues un chingo de cosas ¿sí? se nota que se fue Lorena Becerra de reforma esta es Alicia Larcón se nota que se fue Lorena Becerra de reforma y el rigor en casa dejó de existir Abraham Manaya desde que renunció Lorena Becerra la dirección de encuestas de reforma se fueron a la basura ¿en qué universo Maynes llegó a tener 17% ¿sí? con razón en la mañana de hoy el reforma no fue calificado como Pasquín dice Aracel con razón no fue calificado como Pasquín como ejemplo Mauro Granja Jiménez por eso renunciaron Lorena Becerra pardiñas del reforma no se le prestaron estas infamias en un mes de Danamlo el 11% de crecimiento de su popularidad ¿sí? a ver es lo que te estoy diciendo no solamente es una interpretación nuestra la gente la gente lo está leyendo exactamente la gente no es tonta aquí está Alex Ríos la nota es que reforma está vendiendo sus encuestas con casi 50% que no respondió y 17% que no declaró preferencia ¿qué validez puede tener? por eso renunció Lorena Becerra ¿ves lo que te estoy diciendo? o sea no nos equivocamos en el análisis toda la gente está leyendo igual que nosotros está vacilada cabrón pero qué poca madre que reforma se presta es una falta de respeto a la inteligencia a la inteligencia de la ciudadanía no es tanto que se preste es no tener madre publicar una encuesta con 50% de rechazo pues sí no no la puedes publicar porque no es válida punto no ya se acabó la conversación pues sí no la puedes publicar no 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 puede quiero que me hagan un favor este Juanito ayer te mandé en staff mandé un video de por qué Titina es Titina ahora sí le voy a decir Titina yo también no pero vas a ver no es que ya se metió conmigo entonces a Titina ya se metió qué suerte tiene te dijo se estaba quejando ya ves con con ese aplomo que tiene no sé esa pinche carisma no sé personalidad arrolladora cabrón mi hijo estaba criticando a Cayetana Álvarez de Toledo y esos de la derecha tuvieron que traer a una española a hablar mal de nosotros la ultraderecha porque ya nadie cree en sus voceros por ejemplo y empezó a decir sabes quiénes somos los voceros de Xochitl y de Santiago Tahuada Felipe Calderón Vicente Fox este bueno desde luego Ernesto Cordero Javier Lozano Santiago Krill y eso dijo que entonces no tenemos que tenemos cero credibilidad y con quién eres tú antipática candidata para decir si tengo o no credibilidad ¿no? o sea fíjate nada más cómo les duele lo que opinamos y lo que decimos entonces yo no te había dicho Titina ahora sí te voy a decir Titina ¿eh? conmigo el que se sube se pasea nada más que consta ok este video que van a ver es una de las razones más importantes porque en la típica le pusimos a Titina Titina acuérdense los que no nacieron que Titino es un muñeco de un ventríloco muy famoso que se llamaba Don Carlos y tenía un hermano que es Neto Neto y Titino y Titino era el chiquito ¿cómo? y Titino sí claro era el vestido de marinera ¿qué pasa? no vienes con tus pizas tú sí me diste la razón ¿verdad? entonces ya se animó el gobernador quiero que por favor vean esto y así ya van a entender los que no sabían por qué le decimos Titina lo van a entender muy bien córrela por favor no mentir no robar no traicionar al pueblo no mentir no robar y nunca traicionar al pueblo de México que por el bien de todos primero los pobres por el bien de todos primero los pobres va a ser gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo somos pueblo con el pueblo y por el pueblo cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato voy a someterme a la revocación del mandato como dice la constitución de que la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo la educación es un derecho no es un privilegio se va se va se va se va se va el avión presidencial no regresarán los lujos ni privilegios no habrá avión presidencial va a haber austeridad republicana no van a haber lujos en el gobierno vamos a mantener la austeridad republicana Andrés Manuel López Obrador le decimos vamos a cuidar su legado su legado legado pero yo quiero hacer a ver yo quiero hacerle aquí un poco de abogado del diablo a ver yo creo que precisamente esto que para nosotros pues por supuesto es muy criticable de que no haya una candidata con ideas propias yo creo que a eso se debe precisamente por ser una réplica de López Obrador a eso se debe el éxito que tiene dentro del sector de Morena Claudia Sheinbaum porque finalmente esto es una especie de reelección ella llega ahí o va a llegar ahí va a ganar la presidencia o es simplemente una candidata que viene a reciclar y a garantizar que el proyecto político de López Obrador va a seguir y esto es muy aplaudido dentro del sector morenista y de los adeptos porque vamos López Obrador evidentemente intentó reelegirse lo hizo o lo intentó a través de Arturo Saldivar no lo logró pero lo que está haciendo fue imponer una candidata que simplemente va a garantizar su herencia que siga vigente su herencia política pero fíjate que los análisis que se puedan hacer al respecto ningún partido con ese voto duro puede ganar una elección no alcanza no le alcanza ganar una elección porque la franja de ciudadanos es enorme es mayor a la de los partidos y a los del propio Morena pero además hay un fenómeno hay que analizar cuántos de los que votaron por López Obrador volverían a votar por López Obrador se ha reducido al 50% de cada 10 5 no van a volver a hacer los que votaron pero además está comprobado de que no necesariamente votas por el expresidente o por el presidente saliente no le traslada no le traslada no le traslada votos tampoco por supuesto es otro fenómeno que se y mira y también es cierto lo que están diciendo que hizo Clara Brugada que no hemos hablado del debate del que por cierto felicidades para ti ¿cuántas 80 mil? personas ahorita andamos en casi 200 ¿no? bueno pero ¿qué hizo Clara Brugada el domingo? suplicar a las clases medias que la volteen a ver ¿qué pasó? no que el presidente que la chingada que las clases medias los aspiracionistas los de la del valle no sé cuántas cosas negativas ella volteando a ver a las clases medias y pidiendo su apoyo es más si tú te fijas en sus pendones que está llena la ciudad de pendones de Clara Brugada es con puro Photoshop yo sé que todo mundo especialmente recurre en el Photoshop cuando hay campañas pero luego hay unos que son unas exageraciones cabrón de pronto está así y de repente hijo de la chingada y ves ya en serio el candidato o el candidato que venga la Profeco por publicidad engañosa no mames no es que es en serio entonces está Clara Brugada y está pidiendo el voto de las clases medias y ofreciendo cosas que no ha ofrecido ni por supuesto el presidente y está riniéndole a Santiago Taboada porque saben que van a perder esta ciudad y porque saben que perdieron las clases medias y las perdieron y las van a volver a perder pero además de estar buscando el voto de las clases medias Clara Brugada también estuvo buscando constantemente la aceptación de Claudia Sheinbaum así es porque eso me llamó la atención sí, sí, sí y gracias a la doctora Sheinbaum se logró esto y gracias a la doctora Sheinbaum y la doctora Sheinbaum ¿cómo le contestó? ¿podemos poner la felicitación? ¿podemos poner el tweet? por favor vean la calidez la entrega de Claudia Sheinbaum felicitando a Clara Brugada esto es algo emocionante esto es lo que habla del amor en Morena en los tiempos de Morena vean cómo se hablan de mujer a mujer qué cosa más estar en el mismo equipo felicidades chan chan es más gélido que el rostro de la doctora ve nada más esto felicidades Clara Brugada mejor no pongas nada cabrón no es como cuando es tu cumpleaños y nada más te ponen feliz cumpleaños gracias adiós no es esto cabrón fíjate el mensaje que está mandando el mensaje que está mandando pero además velo la Brugada ya en el debate está pidiéndole este amor amor y solidaridad a Titina Titina la sigue odiando y no la va a ayudar en esta elección yo estoy seguro yo estoy seguro también que no le va a echar la mano yo estoy seguro que la gente ya decidió en la ciudad de México también tiene Tahuada desde el 21 Tahuada es un muchacho con mucha frescura con mucha claridad y con resultados graco y además tiene resultados como jefe delegacional como alcalde a ver ha hecho de la Benito Juárez la alcaldía más segura del país ah no dice lo que dijo Bartres ayer jefe de gobierno que no es cierto que Benito Juárez no es la alcaldía más segura idiota no están vueltos locos están vueltos locos en serio y además su desempeño digo un formato horrible el de la mesa esa circular a mí no me gusta esos formatos no me gustan en general de los debates no sé qué piensas Beatriz pero sí pienso que después y qué error de Salomón si de por sí nadie lo tomaba en serio saca sus palomitas yo como ya sabía que se iban a romper yo vengo de espectador efectivamente cabrón a eso se redujo tu papel Salomón de mero espectador y no de actor como él solito se mete el pinche pie así pero bueno yo no sé qué opinas tú del formato a mí tampoco me gustó el formato a mí me parece que vamos se dio cierta dinámica pero me parece que sigue siendo acartonado verdad y yo creo que los periodistas que estén conduciendo esto deberían de tener más participación más preguntas como ocurre por ejemplo en los debates norteamericanos donde el periodista está claro está preguntando y está siendo muy agudo pero yo les voy a decir hay otra cosa que no me gustó no me gustó el nombre el título que le pusieron al debate esto de debate chilango te voy a decir por qué porque este este es una ciudad no es una ciudad de chilangos este es una es una ciudad cosmopolita donde ha dado residencia primero a todos los habitantes de los estados del país toda la provincia mexicana ha venido a sentarse aquí a la ciudad de México uno segundo pues es una ciudad con una importancia ya no solamente nacional sino internacional entonces cuando tú hablas de debate chilango como que le achicas como que le quitas categoría a esta ciudad y no le das proyección pero a ver decías tú que efectivamente Graco el caso de Tawada que sí yo creo que fue el mejor de los de los participantes yo creo que se llevó el debate hizo para empezar una excelente radiografía Tawada no solamente de lo que es Clara Brugada no solamente de lo que representa Clara Brugada sino de lo que ha sido el gobierno de Morena para la ciudad de México es decir yo creo que Tawada lo que logró fue poner en blanco y negro los costos que ha pagado la ciudad de México con un gobierno como el de Morena y sin duda sus propuestas me parece fueron muy claras y además fue muy agudo y muy incisivo en decirle oiga alcaldesa pues usted pagó tres pesos por una propiedad oye y ya viste que ayer lo comprobaron en el registro público de la propiedad del comercio una propiedad de 152 metros en 315 pesos llame ahora y si usted es de las primeras cinco personas en llamar se va a usted a llevar un descuento de esta que poca madre en 315 pesos declaró declaró dice no no es que yo cometí un error yo declaré no sé qué que algo que dice la ley me entiendes que no quiso decir que compró el terreno de 300 pesos no sino que ella entendió que era no sé qué pendejada pero no no compré la casa por 300 pesos y por qué lo declaraste así fue un error sí fue un error no pero está en el registro público está en el registro público por eso ya está por eso ya o sea la maroma quien quieras oye pero yo también quiero decir algo acerca del papel de Salomón no me gustó decir yo creo que llevaba muy propuestas muy interesantes muy interesantes muy de avanzada las de Salomón y me parece que si él hubiera guardado una posición más neutral más de neutralidad más con lo suyo ni por irse de un lado ni del otro creo que hubiera salido mucho más exitoso pero al final del día las principales críticas que hizo Salomón se las lanzó a Santiago Taboada entonces bueno eso también deja un poco la percepción si no es cierta que bueno pero si deja un poco la idea de que Movimiento Ciudadano le está haciendo el juego a Morena entonces a mi me parece que Chierto Isqui debió de haber guardado una posición pues totalmente pasealo ni mirar para acá ni mirar para allá pum hacer una propuesta de Ciudad de México que me parece que era muy moderna y era muy novedosa pero se distrajo en el tema de las palomitas y como salen las primeras planas ayer en todas en todas sale Santiago sale este claro y este con sus palomitas y su cara a ver cabrón que no sabías que así iba a pasar que así te iban a retratar que así te iban a retratar ¿no? ahora y otra cosa pero claro que está jugando un papel de Esquiro el Movimiento Ciudadano para favorecer al régimen y otra cosa que me parece que les faltó a los tres a ver creo que ninguno de ellos terminó de decirnos qué quiere exactamente para la Ciudad de México es decir cómo definir a la Ciudad de México en qué busca convertir a la Ciudad de México a ver la quieres convertir en un centro financiero cultural la quieres convertir en una ciudad ecológica vamos estoy pensando en lo que ocurre en las grandes y más importantes ciudades del mundo donde tú de alguna manera puedes definir a París en unas cuantas letras en unas cuantas palabras puedes definir a Berlín puedes definir a Viena es decir a ver hacia dónde queremos llevar la Ciudad de México yo creo que lo que les faltó fue provocar que los ciudadanos los habitantes y los que vamos a votar aquí en la capital del país podamos soñar con algún tipo de ciudad me parece que se quedaron en la coyuntura y se quedaron en la propuesta inmediata van a haber todavía otras dos bueno por eso por eso vale la pena decir oye y además otra cosa otra cosa que para darle otra vez la palabra al autor del libro eso quiero que lo leas a ver dice dice Pascal Beltrán Beltrán del Río sin capacidad para imprimir 430 millones de boletas electorales cosa a la que se ha comprometido talleres gráficos de México que es de talleres gráficos de la nación ha subcontratado su tarea a una serie de empresas con las que su titular tiene nexos políticos y financieros ¿qué significa en español? pues el peligro de que puedan estar clonando tarjetas que no haya la certeza de las boletas que sean la calidad y exactamente y que sean o que te saquen por duplicado o que te hagan duplicado a ver aquí tenemos un problema pero hay que plantear hay que sembrar la desconfianza yo pienso exacto no sembramos desconfianza de elección vamos a tener una elección competida van a hacer lo imposible por meter la mano lo están haciendo pero hay que ir a votar y votar y votar y votar quienes estén convencidos de que esto no puede seguir lo harán y quienes estén convencidos de que hay que hacerlo para cambiar las cosas lo van a hacer también yo lo que estoy notando y seguramente ustedes también ahora que cada vez más gente nos saluda y nos reconoce en la calle yo mi respuesta es siempre la misma pero salgan a votar cabrón no se queden nada más en decir no 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 y todo mundo se está comprometiendo todo mundo se está comprometiendo a salir a votar junto con sus familias y tal y dos por favor guarden su chingada credencial de elector en una caja fuerte no la anden trayendo como identificación lleven su licencia lleven su licencia lleven la del club águilas del américa o lo que quieran pero por el amor de dios dejen su credencial en casa porque ahorita puede haber asaltos hasta para eso para quitarle a la gente su instrumento para votar yo te quiero hacer una pregunta a propósito de lo que estamos viendo de que están preparando ellos el terreno para no respetar los resultados o para que no haya una elección equitativa a ver se ha hablado últimamente de que en el tribunal federal electoral no hay los suficientes magistrados faltan que marca la ley reglamentaria de la sala superior y porque de acuerdo a la ley entiendo que es necesario cuando menos seis magistrados para calificar la elección o incluso para anularla pero salió la presidenta del tribunal a decir que eso no importa a ver tú cuál es tu opinión Javier bueno tienen que ser siete los magistrados de la sala superior tenemos actualmente cinco la presidenta es Mónica Soto y bueno pues cinco con Mónica cinco con Mónica pero la ley dice que tienen que ser mínimo seis faltan dos magistrados faltan dos magistrados por eso digo tienen que ser siete hay cinco entonces pero yo no sé si para la calificación necesitan esa mayoría calificada yo la revisé pero tú revísala ahí dice que cuando menos se necesitan seis para calificarla o incluso para anularla y que eso es lo que está diciendo el presidente cuando habla del golpe de estado técnico dice es que entre los conservadores y los jueces me van a cepillar porque o se está anticipando que va a violar tantas veces la pinche ley tantas veces que entonces va a llevar a la anulación de la elección y si lleva a la anulación de la elección entonces es un golpe de estado técnico y él es la víctima otra vez o sea él está reconociendo que está violando a diario el 134 constitucional y la ley de instituciones y procesos electorales no me vean con que la ley es la ley todos los días ayer mismo hablando en el aniversario de la expropiación petrolera que no fue petrolera por cierto fue expropiación de unos fierros no del petróleo bueno regreso está diciendo nada de desaparecer refinerías y todo contestándole a Xochitl las propuestas en lugar de que sea la propia candidata pero cómo decir cómo decir que aquellos que están por las energías limpias le están tratando de vender a México cuentas de vidrio de vidrio que lo importante y lo seguro es quedarse en la era del petróleo porque aquellos que están hablando de energías alternativas son como aquellos españoles que llegaron a México que vinieron así cuentas de vidrio a venderle cuentas de vidrio ay no no eso dijo a ver eso dijo que no le dijo si lo dijo si lo dijo a ver bueno pues esa es la visión de la utopía del pasado de añorar lo que ocurrió en un momento justo pero que hoy no tiene vigencia hoy Pemex debe ser una entidad donde podamos tener la transición lo planteamos desde el 2018 cuando hicimos la reforma energética una entidad que camine a la transición energética no podemos seguir con las energías de origen fósil y el peor negocio Roquefella dijo que el mejor negocio era producir petróleo hoy el peor negocio para la sociedad y para México es mantener a Pemex como tal hoy hemos gastado miles de millones miles de millones de pesos en mantener a Pemex como un símbolo no como una empresa productiva que sirva deben graco 300 mil millones de pesos a proveedores así es es una locura además de esa reforma de la que estás hablando del 2018 bueno no desde el 2013 perdón 2008 bueno ah no perdón es que yo tengo que referirme a las del 2013 del pacto por México cambiamos la naturaleza jurídica de las FMI y de Pemex de ser paraestatales entidades paraestatales organismos públicos descentralizados a empresas productivas del estado así es ok con gobierno corporativo con consejeros independientes claro que pudiera haber inversión privada en alianzas estratégicas siendo reconociendo siempre que el petróleo y demás hidrocarburos y todo son de la nación propiedad de la nación pero que hubiera una mayor actividad y participación de los particulares con un estado rector fuerte es lo que se llama el capítulo económico de la constitución artículos 25 26 27 y 28 un día a mí me gustaría que tuviéramos una mesa para hablar de eso por ejemplo con Macario Esquetino que venga y alguien más con Hernández Licona por ejemplo que pudiéramos hablar de ese capítulo económico que parece que el presidente en su vida lo ha leído porque además si lo lee le va a dar diarrea del pinche coraje se habla de competitividad de productividad de competencia económica de energías renovables de todo eso ese es el marco jurídico que nos rige y simplemente el presidente no lo voltea a ver y no lo respeta Barlet ya dijo la CFE no va a ser ninguna empresa productiva del estado ¿sabes qué? la diferencia de López Obrador es que en lugar de ser un estadista es un estatista no, pero además no conoce el texto de la constitución claro que no lo conoce porque no habla de una empresa productiva a mis alumnos la semana pasada les leí completito los cuatro artículos del capítulo económico de la constitución les aseguro que esto jamás lo ha leído el presidente es aquello de que la economía se maneja desde los pinos ese principio tan absurdo esos rasgos cuando lo que tendrías que tener es un estado rector fuerte pero que desregule y simplifique administrativamente la vida de las empresas que no le esté cargando la mano con jaladas ahorita como que dupliquen el número de aguinaldo dupliquen el número de vacaciones reduzcan la jornada laboral si como no cabrón con lana de quien o sea fíjate como están destruyendo la planta productiva del país para generar con ello mayor informalidad este graco no hay una crisis de finanzas públicas terrible terrible pero se fijaron lo que va a estar en quiebra el gobierno técnicamente técnicamente porque tantos compró insolvencia para poder y la deuda la deuda por eso que la vas a pagar mintió porque dijo que no iba a deudar el país como todas sus promesas otra mentira más escucharon lo que dijo ayer el director de Pemex Octavio Romero ¿quién es ese? Octavio Romero el agrónomo dijo que es un mito que Pemex esté quebrado que es un mito que Pemex sea un barril sin fondo y que sea una carga para la nación mintió ayer se dijeron muchas tonterías y muchas mentiras con motivo de la conmemoración de la expropiación y todos los periódicos lo publicaron supongo y la foto de Seban con el ingeniero Cárdenas pero tiene razón ahí Xochitl Galvez que las subastas que están establecidas legalmente hay que volver a hacer las subastas de campos petroleros de yacimientos de campos maduros o campos para poder continuar si se ha caído la producción para elevar la producción por lo menos para la transición este fondo que había de contingencia que se chupó se lo acabó el fondo de contingencia fue creado por la visión de la transición energética o para mantener un capital en manos del Estado mexicano para poder trascender a este tipo de retos de seguridad energética que es fundamental para todo proyecto de país hoy tenemos una situación gravísima también que hablan de que tiene muy bien la economía óyeme quien va a invertir en un país donde el problema que tiene es fundamental es el agua y el agua es clave para poder desarrollar las industrias y electricidad también y no hiciste en 5 años nada por el agua ninguna infraestructura importante para el agua no hiciste en 5 años sino más que destruir el sistema de salud y no hiciste más que destruir las posibilidades de crecer energéticamente cancelaste todos los proyectos y compraste es caro lo que ya existía de inversión privada que no tenía por qué comprar y está rompiendo la ley en la ruta en la parte 5 del proyecto del PED Maya que hay una orden hay como 4 suspensiones por lo menos de que no pueden y les vale madre si el ejército sigue destruyendo el ecosistema así es pero lo que dices es muy cierto Pemex no tiene ni la capacidad técnica ni el capital humano ni el dinero para hacer todos los trabajos de exploración y de extracción que se necesitarían para aprovechar al 100% de nuestra capacidad 1 2 ya lo dijo Macario Esquitino y ayer lo estaba escuchando otra vez en su podcast las refinerías para que estén en un punto de equilibrio tienen que estar trabajando al 30% no más de eso porque si no comienzan a perder dinero fíjate nada más y esto sigue hablando de una autosuficiencia energética por la soberanía nacional y la chingada mira ya presidente deja de estar manoseando el término soberanía la soberanía hoy no es lo que era hace 100 años carajo no hoy somos un país abierto al mundo la soberanía la soberanía más peligrosa que estamos perdiendo es el control de los narcos del territorio exactamente eso esa soberanía esa sí es la soberanía el estado ha abdicado para darnos seguridad ha abdicado para proteger a los ciudadanos ha abdicado para que no te asalten y te macien carreteras hoy ya nadie quiere transitar de noche porque te juegas la vida nadie quiere en muchas zonas del país producir y trabajar porque le van a quitar todas las industrias todos los que si el plátano que si el limón el aguacate esa soberanía esa soberanía esa soberanía fíjate la autopista México Puebla que era de lo más seguro que había ya no digas en las noches en el día ya sabes en donde van a ponerte piedras para que necesariamente tengas que parar ya todo eso y están los tambos con gasolina del huachicol a la orilla de la autopista para que te pares a cargar como si fueran gasolinerías cabrón Javier no hay no hay estado donde las carreteras sean intransitables por lo peligrosas así es no hay lugar esa es la soberanía que hemos perdido esa es la soberanía que tienes toda la razón cuando en mi vida yo me imagina me hubiera imaginado que fue a dar una conferencia a Querétaro la daba en la tarde y tarde a las seis y me tuve a propósito quedar a dormir porque no iba a regresar de noche a México a donde vayas las mismas autopistas es decir porque antes en la de Querétaro yo también me he quedado a dormir en Querétaro preferí no regresar en las carreteras internas no hoy en las mismas autopistas está el riesgo pero mira este es un gobierno de cifras falsas donde al final de cuentas no sabes qué tipo de país a qué vamos a llegar al final de este sexenio con qué tipo de país porque nadie conoce en realidad las cifras un instituto dedicado a la paz de Estocolmo acaba de publicar una investigación sobre la inversión que ha hecho el gobierno mexicano en fuerzas armadas es exponencial la inversión es impresionante nada que ver de lo que se invertía en los sexenios pasados a lo que ha invertido este gobierno en fuerzas armadas pero ojo ojo primero la opacidad que hay en saber exactamente en qué se está gastando este presupuesto porque lo que dice Estocolmo es que las fuerzas armadas mexicanas no han destinado ese presupuesto en comprar armas la pregunta es vamos ni siquiera en reciclar tecnología necesaria para la operatividad de las fuerzas armadas no la pregunta es dónde está esa lana si no han utilizado ese dinero digo porque evidentemente sabemos que no están haciendo nada para combatir la inseguridad y la violencia en este país dado que los delincuentes están como amos por su casa en qué está utilizando este gobierno ese macro presupuesto que ha destinado al ejército y a la marina dónde está pues en esos tipos de actividades están haciendo en las aduanas en los aeropuertos volteando la cara para no ver a los delincuentes para no ver a los capos importantes selectivamente haciendo alguna acción para que se justifique que existen pero la verdad sea dicha no estamos observando una actitud correcta debo decirte que incluso yo soy hijo nieto y hermano de militares soy orgullosamente hijo de de un general piloto aviador del escuadrón 201 soy hermano de un general en retiro y nieto de un ex director del colegio militar que tuvo la fortaleza necesaria para llamar a los cadetes del colegio militar y anunciar que renunciaba por la reelección del presidente Obregón a ser director del colegio y que se iba a levantar en contra de esta reelección de Álvaro Obregón ese fue mi abuelo José Domingo Ramírez Garrido entonces por supuesto que hay también malestar en los militares si tú a los militares les quitas algo que es fundamental en su vida el sacrificio de ser militares porque es un sacrificio de verdad es una vida dura difícil el honor el honor el orgullo de ser militares para que se conviertan en albañiles en constructores en lanzadores en una casta en tapadores de bachos tienes razón y no creas que ya también están sufriendo el tema de los ingresos y la desintegración de sus familias en muchos sentidos no hay una tensión es muy duro lo que está pasando también no pensemos que porque esté entregando a los militares para mantener opacidad en las obras públicas tan importantes relevantes que haya hecho a su capricho el presidente tengamos una certeza de que el ejército o las fuerzas armadas las marinas van a estar votando o protegiendo un acto indebido yo pienso que su lealtad a la construcción va a ser una vez una prueba más de su lealtad que tuvieron cuando la alternancia que era impensable con Fox acuérdense todo mundo decía en algunas mesas oye y el ejército va a reconocer que pierde el PRI o va a sacar el presidente del ejército de la calle para apoyar a su candidato yo creo que estas cosas van a ocurrir vamos a vivir un momento difícil pero vamos a ver lo único mantener una dificultad ganándoles siendo derrotados por esta política de demolición que llevan progresivamente en contra de la voluntad ciudadana en contra de la voluntad de cambio y en contra del deseo de mejorar la vida de todos y eso se va a imponer yo pienso yo antes de pasar con Dalita para resumir el programa a ver quédense con esta idea la encuesta de reforma del día de hoy es una basura una basura por una sola razón hicieron una encuesta entre mil entrevistados de las cuales 500 entrevistados no contestaron por lo tanto basan su encuesta nada más en 500 personas si ustedes analizan 500 personas entre 32 estados de la república calculen que entrevistaron a 15 por estados o sea 3 en saltillo 12 en torreón etcétera etcétera o sea es una mierda la encuesta no es válida no es cierto me preocupa y me molesta mucho que reforma no haya tenido la ética de no publicar esta mierda esto es lo que yo quiero dejar Dalita como vamos buen epílogo a ver Carlitos vamos muy bien porque ya superamos la meta de los 9000 likes tenemos 9400 no cantó y no cante no cantó es que ni la saludamos por tu culpa Javier dale con lo mismo en este momento somos 15 mil personas conectadas muchísimas gracias a todos y también tenemos algunos comentarios más José Alfredo Chincoya nos manda una aportación muchísimas gracias Berta Castilla también y comenta Javier ¿me puedes mostrar la nota donde dice que el 45% no contestó la encuesta por favor saludos a todos y a ver y a seguir luchando ve la encuesta al final dice metodología y ahí está en la metodología te dice 45% si le pueden volver a poner 47% creo 47% y que fueron mil encuestados en domicilio ahorita se la enseña pero si la mitad no contestas es una vacila no sirve ¿cómo te extrañamos lo de la encuesta? y vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo que poca ética de reforma de publicar una encuesta ahí está tasa de rechazo ahí está ahí está tasa de rechazo 47% más más ojo 4.3 que no es cierto es 4.5 más menos de confianza entonces sumen 500 entrevistas más 4.5 que de por ciento de personas que dicen o no dicen la verdad es correcto es una mamada ya bueno ahora somos todos tuyos Alex Ruiz nos manda también una aportación muchas gracias Adriana Virgilio Bautista tiene una petición para Javier y Betty te quiero pedir de favor si le puedes decir a Javier y a la hermosa Betty si pueden enviarle una felicitación de cumpleaños para mi hijo Oscar Adrián Ávila mañana es su cumple es su fan muchos besos Oscar Oscar un fuerte abrazo felicidades a mí no me dijo yo no lo he pedido Betty como poco a poco le empieza a valer madres a la gente me valí madres total está bien en el mensaje Adriana solo pidió Betty algo pasa ahí yo creo que tú puedes preocuparte con los niños el mensaje de Adriana pide específicamente Betty y Javier por eso digo le valí madres oye es un niño palabras más palabras menos es un niño yo creo que no le caes bien a los niños pero es un caso para debes de preocuparte como no este auditorio nos manda una aportación muchas gracias y comenta el títere prometió que no habrá gasolinazos donde lo habré escuchado antes en 2018 Héctor Núñez nos manda una aportación muchas gracias y comenta alerta Pascal Beltrán publicó en Excelsior posible fraude con las boletas electorales están imprimiendo en empresas vinculadas a morenistas justo ya lo comentaron Harry Master también nos manda una aportación muchas gracias y comenta hay que decir sí para ser funcionario de casilla sí claro y por último el comentario de María Muñoa que también nos manda una aportación muchas gracias y dice tengo mi INE y pasaporte en la caja fuerte muy bien muy bien María como tiene que ser muy bien la programación la programación bueno antes de la programación acaba de llegar una aportación más de Zenia Urichsaz muchas gracias y pregunta Zenia es lo máximo lo máximo y pregunta que no nos íbamos a conectar con Verito y Alejandro sí es tu culpa no 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 es mi culpa pero estamos esperando que Verón nos diga cuándo y que ella decide que no joda ya la hablamos pero ella va a decidir cuándo hacerlo es decisión de vero no puede decir hola les presento a mi Alejandro veme veme así hola Alejandrito y ya sí puede hacerlo pero de nuevo es su decisión ella va a decir cuándo cuándo quiere oye tengo una efeméride efeméride curiosa por lo que estabas hablando un 19 de marzo pero de 1285 muere Jesús Reyes Heroles ah mira mira justamente hoy fíjate un abrazo a Federico a Federico al autor de tu prólogo que bien está me gustó mucho el prólogo de Federico que tipazo ese espero te guste también no 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 pues mira ya ahí voy le estoy sonando para que veas que si te hice caso para mí es difícil que Federico se desanime a escribir algo así oye y les voy a leer la dedicatoria me permites leer la dedicatoria que me hiciste voy a ir al baño rápido sí pero no digas a qué a hacer pipí que todo salga bien gracias dice para mi amigo Javier Lozano sin importar trincheras hemos defendido lo mismo la democracia con afecto de la Cucurnavaca Morelos 27 de febrero de 2024 es que sí porque yo era bueno él era senador de la república por el PRD yo secretario de trabajo luego fue gobernador por el PRD en Morelos y tal y al país bueno pareciera que no podíamos tener una comunicación y no sabes qué fluida comunicación tuvimos todos estos años y hasta aquí hasta estamos en este momento juntos bueno no es que no importa si eres de derecha o eres de izquierda si eres demócrata exacto la democracia une a los polos extremos y sobre todo cuando se trata de trabajar a favor de un país verdad no de destruirlo no no pues quien siembra polarización no sé si siembra sodio siembra sodio cosechas violencia violencia y es lo que está haciendo este señor es lo que está pasando claro oye y se refirió en algún momento el presidente a Ceci no dijo nada que poca madre tienes presidente o sea ya van dos días seguidos que va Ceci Flores ya hoy vestida de beisbolista con su pala en la mano y este maldito no es capaz de recibirla sentarse con ella diez minutos escucharla que le llore en el hombro carajo comprometerse a algo es un indolente pero fíjate que interesante ese acto de autoritarismo y de ecocentrismo y de chasicismo provocó la presencia de Xochitl si claro ese accidente de la de la puerta cerrada de la réplica y la puerta cerrada eso fue lo que catapultó catapultó pero fíjate además una cosa es decir este presidente que tenemos que todos los días habla del pueblo y de que él gobierna para el pueblo y que él es el pueblo que es la representación misma que él encarna al pueblo al final del día te das cuenta con este tipo de actitudes de no recibir a una luchadora social a una madre desesperada por tratar de encontrar a sus hijos este desprecio que ha mostrado a las clases medias a las que ha insultado este desprecio y esta descalificación que ha hecho por ejemplo de los movimientos feministas a las que ha llamado que son basura del neoliberalismo esto te demuestra simple y sencillamente una sola cosa que es un presidente que odia profundamente a los mexicanos y es lo que ocurre generalmente con los dictadores si tú revisas la historia te encuentras con que hay una terrible aversión en el fondo de toda esta o detrás de toda esta demagogia de que soy el representante de las mayorías al final del día te das cuenta que hay un profundo desprecio hacia quienes gobiernan porque si tú amaras a este país no estarías utilizando la historia para dividir y para polarizar como lo ha venido haciendo el gobierno lo hemos dicho aquí Iraco a ver tú como gobernador del estado de Morelos de un estado histórico donde se llevaron a cabo importantes gestas históricas en la revolución en la independencia ¿a ti en algún momento como gobernador del estado de Morelos se te ocurrió utilizar la historia para dividir y enfrentar a los morelistas? No, yo jamás perseguía a nadie había periodistas que inventaban que yo era dueño de medio cuerno de vacas había y era nada más la tercera parte ingratos la verdad no la verdad estoy tranquilo porque pues no tengo ni siquiera revisiones de la auditoría observaciones en los cuatro últimos años que es lo que te puede acusar de peculado de mal uso del recurso público y nos montaron una campaña de robo de despensas en el sismo una fake news que armaron tuvo mucho éxito porque la hicieron porque yo proponía y impulsaba eso lo digo también lo explico en el libro la alianza con PAN MC y PRD en aquel momento en el estado de México y no le gustó a Peña Nieto y me generaron un ambiente también de confrontación auspiciado por mi posición de aliancista y por eso yo insisto en el libro que la agenda próxima de la reforma es tres cosas la primera es que tengamos un sistema de partidos democráticos toda elección de dirigentes de partido y candidaturas se sancionan por el INE es decir vas a quitarle la franquicia que hoy se han convertido los partidos políticos tienen dueño algunos de ellos o líderes vitalicios esto se va a terminar debe terminarse porque la gente requiere partidos democráticos y los mejores perfiles la gente va a decidir que vayan a ser los que los representen por conducto de su preferencia partidista hay que devolverle a los militantes de partidos su derecho a elegir dirigentes y elegir candidatos por supuesto y esa es la base de un sistema democrático partidos democráticos no nos atrevimos a hacer esto hicimos partidos para competir pero no hicimos partidos también para la democracia hay que tener partidos para hacer un régimen democrático la segunda parte es acotar el presidencialismo y gobiernos de coalición y que estimula que incentivo tienes para un gobierno de coalición la segunda vuelta presidencial yo soy de segunda vuelta yo también soy de segunda vuelta obligas a los gobiernos de coalición obligas a gobiernos de coalición incentivas estimulas es una manera y alcanza toda la legitimidad necesaria quien gane porque necesariamente es la mitad más uno de los gobiernos y construyes acuerdos este es el nuevo régimen político que requerimos para sacar al país adelante por eso hay que escoger si tú votas por esto que plantea lo que representa Xochitl como una candidata ciudadana que si lo es genuinamente es irreverente y es así como es pero es una ciudadana auténtica preparada auténtica y además con un éxito y trae mejores reflejos y todo y lo otro es con partidos que no le gustan a muchos yo pues le digo no digas por quién vas a votar por qué vas a votar sí ¿por qué? cierto ¿por qué? la democracia las libertades la vida la libertad la democracia y mejoremos el país civilizadamente con diálogos y acuerdos lo otro es seguir polarizando el país y ver la decadencia de un régimen que se construyó durante más de 50 años democrático y de competencia política totalmente de acuerdo contigo ahora vamos a tener un horizonte si no hubiera un resultado diferente a lo que yo observo que va a ocurrir que es que va a ganar esta decisión de la gente la gente va a saber no castigar no no va a saber por sí misma la ruta su ruta por su familia y por sus hijos y por ellos mismos lo están viviendo y yo escucho esto que tú dices y lo veo lo observo la conversación está cambiando ¿verdad que sí? está cambiando la conversación y la actitud de las personas están cambiando con respecto a la idea de que ya ya no te ven así con recelo o te ven con cuidado porque híjole están enfrentándose la gente está perdiendo el miedo ya que más les queda lo que están viviendo en Michoacán lo que están viviendo en Guerrero lo que están viviendo en Morelos es un infierno es un infierno en Sonora los candidatos están matando candidatos por día ya cada semana hay dos tres candidatos diario te enteras diario te enteras ayer hubo otro todo esto está expresándonos que vas a perder pues sí y que puedes ganar y lo mucho que puedes ganar y recuperar perdiendo estamos oigan ya tengo aquí la respuesta de tu pregunta y es una respuesta preocupante ¿verdad? artículo 167 ley orgánica del poder judicial de la federación la sala superior se integrará por siete magistrados o magistradas electorales y tendrá su sede en la ciudad de México bastará la presencia de cuatro magistrados o magistradas para que pueda sesionar hasta ahí vamos bien para hacer la declaración de validez y de presidenta o presidente electo de los Estados Unidos mexicanos que tiene que ser además tardar el 6 de septiembre o para declarar la unidad de la elección la sala superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes ¿y hay cinco? ¿y hay cinco? ¿y el presidente lo nombra? ¿o quién lo nombra? el Senado ¿pero el Senado en 100%? sí ¿pero usted indica la desconfianza que tienen en el resultado? claro por eso están dejando esto porque es una manera de lo que él ya dijo el golpe de Estado Técnico que se va a dar así pero entonces no es que llevando esto al extremo digo no sé lo tengo que estudiar más porque además no soy experto en derecho electoral pero caramba si llegan a la fecha de las elecciones con cinco magistrados ¿quién va a hacer la declaratoria? sea cual sea el resultado y quieren cinco magistrados bajo su coto a modo desde luego bueno está cabrón oye pero lo que decía lo que decía Graco Carlos es muy importante yo creo que después del 2 de junio después de las elecciones tendremos que comenzar a platicar y hacer foros y mesas sobre qué hacer con los partidos políticos sobre el futuro de los partidos yo estoy de acuerdo porque vamos el desgaste la gente ya vota por candidato no por partido el desgaste de los partidos es impresionante Dalita resume manita a ver no seas grosero carajo me da pena tienes un invitado tienes igual de alburero que yo no es cierto fue gobernador defiéndate Graco fue gobernador yo fui senador por eso pero no es lo mismo senador que gobernador no pero persigue lo mismo ser albureros los dos pero por qué bueno ya Dalita Dalita a ver antes de darles la programación el día de mañana ya tenemos 10 mil likes y llegaron dos comentarios más Montesquieu nos manda una aportación muchas gracias y pregunta a mi hijo le robaron la cartera con el INE ¿qué hago? ya ves pues yo creo que ahorita ya va a ser imposible la reposición nada más darla de baja sí reportarla como robada pero no vas a poder votar y por último Laura Medrano nos manda una aportación muchísimas gracias y nada más recordarles la programación el día de hoy a las 11 ahorita de la mañana tenemos lo que AMLO no quiere que sepas con Mario Di Constanzo y Jesús Martín y Joana Felipe también a las 2 de la tarde en vivo tenemos el programa de los detectives con Arturo Espinosa y a las 4 de la tarde en vivo nos vemos en Morena casos de la vida real con Laura Zapata Max Taroselsky y Carlos Ramos Padilla y ya y ya por hoy es lo que dicen de Clara brujada no tiene madre es igualita a Úrsula de la Sirenita y hay otra que yo vi de que salió que se parece a una bruja ¿a cuál? no no importa ya tampoco no sí por memoria y también lo que es bien importante Graco que no solamente es pensar Xochitl y Claudia sino el Congreso de la Unión claro el Congreso de la Unión y particularmente la Cámara de Diputados ¿saben dónde están los centavos? bueno los miles de millones de pesos del presupuesto en la Cámara de Diputados ¿dónde se decide? por favor vamos a ganar ahora sí que carro completo no hay que votar ¿verdad? un equilibrio y nos preguntaron ¿cómo voy a votar? mira es muy fácil oye hay gente que dice yo nunca yo nunca he votado por el PRI mi tierra puede votar por el PRI no votes por el PRI pone PAN o PRD y es la misma persona o votas por los tres si quieres o votas por los tres y se cuenta la candidata se cuenta la candidata o sea no, no, no se hagan votas está bien fácil me voy a salir con ese pretexto para no ir a votar bien ya acabamos ya acabamos y nos vemos el jueves y nos vemos el jueves muchas gracias 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 Braco por venir aquí a tu casa y felicidades gracias de nada Carlitos nada más rapidísimo llegaron dos comentarios más Zeniaurich Sass comenta si puede votar saca un duplicado de su INE hasta mediados de mayo ah que bueno y Angelina Sardina García también nos manda una aportación muchas gracias y comenta don Javier se supone que suben un magistrado de otra sala ah pues lo voy a checar lo voy a checar si debe ser puede ser pues ya lo hubieran hecho no no lo suben en términos o hasta el mero momento por acuerdo del pleno de la corte gracias gracias aplausos 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 aplausos